Y desde el 14 al 28 de enero se vienen con este plan exclusivo para la ciudad, contanos. Bueno, esto es lo que hablábamos el otro día, te acordás cuando vinieron, bueno, que les conté un poquito que venía algo preparado, que estábamos preparando algo importante y nos volvimos un poco locos. Diseñamos un plan de una batería de acciones exclusiva para Cañada de Gómez, es exclusiva, es Aupesa, Cañada de Gómez, no la vas a encontrar en otro lugar, vamos a regalar tablets, vamos a regalar viajes para aquellas personas que compren un vehículo, van a tener la posibilidad de adquirir regalos adicionales, otro tipo de regalo, el que compre un auto usado, un beneficio exclusivo, como por ejemplo la transferencia totalmente bonificada, descuento en los servicios y seguimos contando con un stock amplio de 520 unidades en stock disponibles, tasas de financiación exclusiva y con una rebaja en la tasa para esta acción, diferentes tipos de cosas que hacen pensar que nos volvimos locos y como dice el slogan, nosotros estamos locos, está más locos aquel que no pueda aprovechar esto. ¿Por qué la gente tiene que aprovecharlo ya que lo decís? ¿Va a haber una cuestión de llevarlo a la calle? ¿La gente va a ver un movimiento muy especial? Adelantarnos un poquito más. Bueno, se viene, ya que lo pediste te lo cuento, se viene en forma global esto, vamos a estar mucho en la calle, vamos a ver promotoras repartiendo folletos, vamos a estar visitando los restaurantes, vamos a hacer una caravana con nuestros vehículos repartiendo folletos, folletos muy coloridos, nuestra condicionaria se va a vestir, va a estar diferente, el que venga al condicionario va a encontrar una condicionaria distinta, con mucho color, mucho color, mucho color y en general va a ser una batería de acciones importante, muchas, muchas o mejor dicho el 100% destinada para cañada de goles. ¿Qué tiempo va a durar más allá de que del 14 al 28 va a estar digamos el furor, esos beneficios se van a prolongar para el próximo mes? La mayoría de beneficios no, igualmente, en principio no, la mayoría de beneficios no, ¿por qué? Porque es mucho lo que estamos dando, lo que estamos invirtiendo, entonces por eso que pudimos conseguir hacerlo entre el 14 y el 28 de enero, nos encantaría poder hacerlo durante todo el año, pero lamentablemente uno de los recursos los tiene limitados, pero bueno, queremos tratar de dar la mayor cantidad de cosas, queremos tratar de regalar la mayor cantidad de cosas a nuestros clientes y bueno, nuevamente, devolver un poquito de todo lo que nuestros clientes nos da. En cuanto a los coches, los vehículos, ¿va a haber alguna promoción especial para aquel que quiera renovar el cero kilómetro, que incluso lo ha comprado aquí en la agencia durante 2011, durante 2012, alguna promoción especial para no solo cambiar la unidad, sino también para renovar alguna otra cuestión que tenga que ver, por supuesto, con los distintos planes que Aupesa, Cañada de Gómez tiene para aquí, para esta exclusiva agencia que tiene en Cañada de Gómez con este exclusivo, reiteramos, plan que se volvieron locos. Sí, y nos volvieron locos y para aquel cliente que nos compró y que dice, pero yo te compré el mes pasado y no puedo agarrar, estamos dando una tarjeta de crédito Fidelity, que es un convenio que se hizo con el banco francés y con tarjeta Visa, donde van a tener descuentos exclusivos a nuestros clientes y aprovecho el lugar para invitar a todos los clientes que la vengan a retirar, porque es totalmente gratuita, que le va a permitir, aparte del uso que le das a cualquier tarjeta de crédito, cada vez que venga y tenga necesidad de comprar algún producto Peugeot o hacer un servicio de Peugeot, va a tener descuento, mayor cantidad de cuotas sin intereses, generalmente tenemos hasta 3 pagos acá, con el que sea poseedor de esa tarjeta va a tener hasta 6 o 12 pagos de acuerdo al momento para hacer las compras, descuentos especiales que pueden ir hasta un 30% de acuerdo a qué tipo de intervención haga, o sea, esto se extiende a todo el mundo. Bien, y por último, para que la gente se acerque y para que la gente se interiorice un poco más, recordamos los horarios en los que la gente puede venir a visitarnos, más allá de toda esta movida que están organizando y que la gente va a ver en la calle. Bueno, nosotros vamos a estar, el consejero está abierto de 8 de la mañana a 12.30 y de que posibilidad tenemos, porque tenemos un inconveniente de estructura, por la cantidad de personas que estamos viendo, la posibilidad de extender nuestros horarios de atención, en estos momentos está haciendo mucho calor y la gente le cuesta un poco. Igualmente, estamos siendo disponibles para atender a cualquiera de nuestros clientes. Hasta 90.000 pesos financiados con tasa 6,9%. Con estos números, tu Peugeot comienza a hacerse realidad. En Agüesa, por supuesto. ¡Gracias!